Ha sido una semana bastante movida en Centroamérica, protestas en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega cerró en medio 100% Noticias, Canal 15, Canal Aliado de CB24 y otras más que fueron noticia en estos días en esta región centroamericana y que usted vio por aquí por CB24. Los invito este fin de semana, sábado y domingo, por esta, su cadena centroamericana de noticias a sintonizarnos en Es Noticias Centroamérica. Nos vemos.